...actores, confesos, de este golpe de Estado y el financiamiento que se ha otorgado desde su padre. Segundo, don Tuto Quiroga, que ha estado en las mesas de diálogo o de negociación, según lo han denominado, para que se pueda dar órdenes a las Fuerzas Armadas para que se pueda movilizar la señora Yanine Áñez. Todos los que han estado involucrados, Camacho, Mesa, Bumari, y todos los que han estado en este movimiento, con el pretexto, en realidad, de un fraude electoral, porque esto ha sido simplemente un pretexto. Hasta este momento no han podido demostrar objetivamente absolutamente nada. Por esa situación creo que hay que sentar precedente y las autoridades que están en estos espacios, yo creo que urgentemente debían convocar y ampliarse estas investigaciones.